mejoradas para dar más protección sujeción y dinamismo con 145 euros de precio venta recomendado y un peso de 360 gramos la quinta versión de las mizuno wave muy bien son las zapatillas para larga distancia y corredores pesados bueno pues aquí la tenéis la mizuno wave muy bien ya en versión 55 versiones de esta zapatilla que no ha cambiado en cuanto a su concepto zapatilla para larga distancia la zapatilla para corredores pesados y que mizuno poco a poco va mejorando y va puliendo detalles para hacer una zapatilla yo creo que totalmente madura una versión que lo que ha hecho básicamente para los corredores es pesados de peso medio hacia arriba vale es mejorar toda la zona trasera para dar más sujeción al corredor y fijaos como es una zapatilla en este sentido con estos contrafuertes que tienen la zona del talón una zapatilla con mucha estructura en toda la parte trasera fijaos aquí me destrozo los nudillos y sigo picando vale mucha estructura en toda esta zona trasera también se ha mejorado por ejemplo los cordones para acabar de dar esa sujeción y como veis el sistema wave cóncavo sobredimensionado en la zona interior de la zapatilla vale que evita que pronemos más sobre todos los corredores más pesados cuando llevamos más tiempo corriendo en montaña hacen que sea una zapatilla idónea para correr largo y sobre todo para corredores pesados vale que necesiten una zapatilla con soporte y que les sujete pues éstas web muy en 5 son sin duda una gran opción en este sentido en cuanto a distancias como os he dicho antes zapatillas para larga distancia zapatillas con máxima protección zapatillas con máxima amortiguación fijaos unas zapatillas que les cuesta un poco flexar y es que tienen unos grandes perfiles son 30 centímetros 30 milímetros verón detrás vale perfil bastante elevado 18 milímetros delante lo que hace un drop 12 y si os fijáis no sé si no vais a poder ver pero bueno si os fijáis en la zona delantera por ejemplo de la media suela está sobredimensionado así en los lados vale esto que llevamos nosotros mucho flair que tiene flair para dar también más estabilidad en esta zona o sea el upper acaba aquí fijaos y sobresale la media suela por ambos lados para dar más estabilidad fijaos que pala aquí tiene delante la zapatilla mucha estabilidad por lo tanto a priori para estas web muy bien 5 una zapatilla como os decía con muchos perfiles y el sistema web que no puede faltar esta pieza plástica que veis aquí que lo que hace es dar una amortiguación también más mecánica con este sistema que cuando nosotros chafamos la pieza lo que hace del web lo que hace es se chafa también e intenta no sé por qué me chafó yo también no e intenta volver a su forma original por lo tanto nos impulsa hacia arriba vale nos ayuda en el despegue cuando metemos el talón del web se chafa como yo y después nos impulsa hacia arriba fijaos por ejemplo la zona interior de la zapatilla web sobredimensionado todas las versiones de las mugging lo llevaban y es que aquí tenemos más material tenemos más soporte vale para evitar sobre todo meter el pie hacia dentro una tendencia natural en montaña una zapatilla que también ha ganado en dinamismo para correr largo con un upper mejorado vale que lo que hace es yo creo pues mejorar los puntos de flexión y fijaos por ejemplo el sistema x te a cruz vale con el x te a ride son sistemas que lo que facilitan un poco vale como porque como veis aquí estoy empleando aquí mi súper fuerza y es imposible doblar las facilitan la adaptabilidad de la zapatilla al terreno vale mejorar e independizar también un poco lo que es la recepción la vale la pase la la fase de transición y el despegue de la pisada y dar cierto también dinamismo a estas mizuno wave muy en 5 vamos con los terrenos para esta mizuno wave muy en 5 bueno deciros que como siempre como no llevan la suela michelin aquí la tenéis la suela de la casa francesa concretamente el modelo wild matt vale como barro salvaje o algo así en un taqueado que no es muy prominente yo creo que va a ir mejor para tener unos compactos sin duda alguna fijaos pero que tiene estas formas así como de rombos que lo que hacen es ellos dicen que se auto limpian vale cuando la suela se llena de barro pisamos luego levantamos no sé por qué yo me estoy bajando y levantando todo el rato levantamos la zapatilla el taco vuelve a su forma original hace como una especie de giro y se limpia de barro vale esto vamos a probarlo sobre el terreno después fijaos toda esta zona central de este taco auto limpia de después una zona lateral con unos tacos ya más potentes que sin duda lo que nos están dando es estabilidad a toda la zapatilla como os he dicho antes una pala muy ancha en esta zapatilla fijaos zona trasera más o menos igual con una parte en el talón vale para recepcionar con material contundente que esto lo que sí que nos va a dar es durabilidad y que pasen los kilómetros y kilómetros y las zapatillas no se inmuten zapatilla por lo tanto yo creo que mejor para terrenos compactos con ese pequeño plus para terrenos grasos con el auto limpiante y también cierta más prominencia en los tacos exteriores vamos en cuando ahora en cuanto a dificultar el terreno y es que es una zapatilla por ejemplo que ha mejorado la zona delantera de la puntera en cuanto a protección la ha hecho protegida pero a la vez también dinámica y que no nos moleste mucho fijaos este material plástico todo esto de aquí y los faldones extendidos vale fijaos aquí en zona exterior y zona interior que nos protegen pero que como veis aquí también ahora están dejando más parte libre en la zona de flexión aquí podéis ver fijaos y que dan más dinamismo con este nuevo upper deciros también que la zapatilla tiene una placa vale por eso flexa tan progresivamente aquí lo tenéis una flexión normalmente cuando flexan progresivamente es que suelen tener una placa vale pero además aquí la podéis ver y bueno y están en las especificaciones así que tiene una placa de protección una placa que bueno seguramente no haría falta porque es una zapatilla con muchos perfiles y después deciros que lleva una plantilla aquí la tenéis super plantilla vale yo creo que aquí hay seis milímetros por lo menos de material muy blandita la verdad es que da mucho gustito tocarla potente vale un material que es antibacteriano un material que no se deforma con el paso de los kilómetros material muy confortable y que da ese plus de amortiguación a estas mug in 5 zapatilla protegida especialmente zona trasera zona media también con esta logo de mizuno aprovechando para dar sujeción a toda esta zona media dejando la zona delantera más amplia con una horma aquí más que da más espacio al pie para hacer más kilómetros y nos permite que con el paso los primeros de los kilómetros nuestros dedos se puedan hinchar y no estén ahí y se hagan las llagas vale por lo tanto todo destinado a correr largo a correr protegido sobre terrenos más bien compactos y una zapatilla que podemos meter en terrenos técnicos sin muchos problemas bueno pues aquí las tenéis las mizuno wave muy inversión ya 5 una zapatilla que gana en protección gana en dinamismo y una zapatilla que mantiene su adn de zapatilla para pesos incluso muy pesados y zapatilla para larga distancia si sois de los corredores de peso medio pues podéis utilizarla para muy larga distancia sea sin problemas porque es una zapatilla que os va a dar soporte os va a dar protección vale y os va a dar amortiguación si sois de los corredores más pesados pues seguramente la vas a poder utilizar también a distancias largas vale y teniendo en cuenta pues bueno que es eso que es una zapatilla para soporte amortiguación protección una zapatilla perfecta en este sentido con unos perfiles altos con la suela michelin que sigue number one y aquí tenéis con una super plantilla mejorada aún en esta versión número 5 donde también se ha mejorado la puntera la zona trasera y el upper por lo tanto mizuno que va poco a poco evolucionando sus modelos para hacer los modelos maduros como esta web muy en 5 que nosotros probaremos donde en vuestra página web entra en rain review puntocom hasta la próxima